Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Bueno, pues un día más estamos aquí para tu lectura. Mi nombre es Alma y vamos a comenzar la lectura con este oráculo. Vamos a ver qué recomendación o qué consejo tienen para ti en este inicio de lectura estas cartas para ti en el día de hoy. Vamos a ver. Bueno, pues tienen las siguientes cartas. El estrés, la inocencia y el esquizofrenio. Nos está hablando de que vamos a tener que parar un poquito esa actividad, entrar en relax, sentar en reposo, vivir más el momento presente. Estás como teniendo una actividad muy frenética y necesitas un poquito de tranquilidad. Vive desde la inocencia de un niño el momento presente, disfrutando y observando todo lo que acontece en tu vida. A veces con esas prisas, con ese trajín de ir para acá, para allá, nos olvidamos de saborear el momento presente, que es donde ocurren todas las cosas bonitas y buenas en nuestra vida. Así que vive con inocencia un niño observando todo y disfrutando cada momento y cada segundo de este momento presente. Así que vamos a comenzar tu lectura en estos momentos. Vamos a comenzar viendo trabajo y economía, después la parte del trabajo y la parte del dinero. Vamos a ver. Luego vemos tema sentimental. Bueno, parece ser que se aproximan cambios importantes y cambios interesantes y cambios buenos. Aquí no se está hablando de dinero, de dinero, dinero. Es lo primero que nos ha salido. Vienen algunos cambios. Tenemos la rueda de la fortuna donde va a empezar todo a entrar en movimiento, donde las cosas van a empezar a girar y tu vida puede que haya un cambio que ya no vayas a vivir como estás viviendo actualmente, que tu vida cambie para mejor. Porque aquí hay una asociación. Este As de Copas nos está hablando que tú te vas a poner a trabajar por tu cuenta o un negocio o algo vas a hacer que esto te va a generar mucho dinero, muy buenos ingresos. Y tu vida va a cambiar considerablemente, tu estilo de vida va a cambiar bastante con algún emprendimiento o un negocio que tú vas a hacer por tu cuenta. Tenemos un tres de gastos. Tenemos un ocho de oros y tenemos la carta del emperador. Por lo tanto, tú te vas a empoderar. Da igual que seas hombre, que seas mujer. Tú te vas a ver con un estilo de vida magnífico, con poder, con decisión sobre tu vida. No va a decidir nadie sobre ti. Me refiero a que cuando estás en un trabajo, trabajando para otros, esas otras personas son las que deciden en tu vida, como digo yo. Deciden cuándo te tienes que levantar, cuándo tienes que comer, cuándo tienes que acostarte, cuándo tienes que coger vacaciones. Pero aquí no. Aquí tú vas a decidir en cada momento lo que quieres hacer con tu vida. Cuándo te levantas, cuándo te acuestas, cuándo sales, cuándo entras, cuándo te vas de vacaciones. Tienes ese poder porque viene un cambio de estilo de vida. ¿Por qué hay dinero? Porque aquí me está hablando de negocios, me está hablando de viajes, de negocios, de que tú vas a generar también puestos de trabajo a un nivel bastante, bastante grande. O sea, tu vida viene con un cambio importantísimo. Y para que esto se produzca, te voy a decir una cosa, tienes que creértelo y vivir como si ya hubiese ocurrido en tu vida. Es como los fenómenos de vacación se llegan a producir. Cuando tú lo sientes, cuando tú lo crees, y empiezas a vivir como si ya lo tuvieses. Dinero, más dinero, y venga dinero, y más dinero. Vamos a estar recogiendo dinero a cada momento. Imagínate que tenemos un 10 de oros, una reina de oros y un 5 de oros. Dinero a manos llenas. Dinero, dinero. Te llega dinero por todos los lados. O sea, es como que vas a tener varias fuentes de ingresos. Es como que tienes varias actividades o varios negocios o varias fuentes de ingresos. O te llegan ingresos por alguna inversión o por alguna cosa que vendes. Pero es que te llega dinero. Dinero. Y aquí te dicen que también cuides tu dinero, ¿eh? Que tengas control sobre los gastos. Porque cuando entra dinero así, tan en cantidades grandes y asombrosamente con cierta facilidad, también se puede ir con la misma facilidad el dinero. Bueno, puede que algunos tengáis algún golpe de suerte porque a través de esta rueda de la fortuna puede que tengáis un golpe de suerte con algo. El golpe de suerte no quiere decir que sea lotería o que sea juegos de azar. Un golpe de suerte puede ser que entres en un negocio súper próspero donde no tengas que trabajar físicamente mucho y sea un negocio que dé dinero en abundancia y con facilidad. Eso también es tener un golpe de suerte, ¿de acuerdo? Bueno, pues mira, seguimos. La falta del mundo, el paje de espadas y tenemos aquí el dos de oros. O sea, tienes una lectura que el palo predominante ha sido los oros. Por lo tanto, la suerte te va a acompañar, el dinero te va a acompañar en grandes cantidades. La falta del mundo es, digamos, ver muchas cosas, muchos sueños realizados. Es vivir en abundancia, vivir en opulencia, vivir con salud, vivir plenamente. La falta del mundo, yo siempre digo que también es tenerte el mundo a tus pies. O sea, vas a ver que realizas muchísimas cosas a tu alrededor y todo cosas mágicas. O sea, el palo predominante, que te quede claro, están siendo los oros. Por lo tanto, dinero a manos llenas. Dinero, o sea, espectacularmente. Vas a ser rico, vas a ser rica. O sea, te vas a dar todos los caprichos del mundo. Vas a poder tener todo lo que quieras tener. Ya estás viendo que predominan los oros en esta lectura. Bueno, aquí tenemos espadas, rey, reina. Y tenemos la carta del diablo. Lógicamente, en todas las cosas, siempre puede haber algún obstáculo que tengas que lidiar o que tengas que salvar con alguna persona que te pueda ser un tanto desleal. Si tienes algún tipo de negocio, puede ser algún socio, puede ser alguna persona que colabora contigo, puede ser algún empleado que te va a ser desleal. Pero es algo que, con lo que hay que lidiar, con lo que hay que tratar, porque las cosas son así. Las cosas siempre son así. Sobre todo, porque va a haber gente que te va a envidiar. Que va a comentar, que va a criticar, cuando te vean la opulencia y que va a ser muy rápido tu despegue económico, la gente se va a decir, bueno, cómo consiguió el dinero, ya saben las habladurías, bueno, ese dinero de que lo habrá conseguido, eso. Siempre va a estar ahí y hay que contar con ello, porque vas a levantar muchas envidias, lógicamente, pero muchísimas. De gente próxima a ti, conocidos, amistades, familia, eso, eso está ahí. Eso está ahí. Y se va a tener que lidiar con eso. Bueno, vamos a ver ahora temas sentimentales, personas que estáis en una relación de pareja. Y se va a tener que lidiar con eso. Bueno, pues tenemos la templanza, tenemos la carta del loco y tenemos un tres de espadas. Bueno, parece ser que aquí va a haber un desengaño, una desilusión, tú te vas a llevar con respecto a tu pareja. Puede que tu pareja, bueno, pues no, realmente no sienta el compromiso de pareja como lo sientes tú. Esta persona no quiera tener las obligaciones de una relación seria de pareja, no quiera tener un compromiso. Y te lo ha dicho abiertamente o claramente te lo va a decir y eso a ti te va a decepcionar. Porque, bueno, tú has puesto mucha ilusión en esta relación, pero esta persona quiere vivir, quiere vivir en libertad, quiere vivir, pasarlo bien. Sí, 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 esta persona, bueno, pues sí, quedar contigo, salir, pero no quiere una relación formal de compromiso. Es más bien como tipo aventura. No quiere una relación, lo que es formal de pareja. Y esto a ti te va a afectar bastante porque tú, bueno, pues estás ilusionado, ilusionada por esta persona. Por lo tanto, vas a pasar un mal momento. Tienes la hueá de la fortuna, tienes el tren de bastos y tienes el caballero de bastos, que nos está diciendo que esta persona posiblemente vaya a cambiar de sitio, vaya a viajar o se vaya a marchar a otra parte, a otro lugar, a otra ciudad, a otro sitio. A ti te vienen cosas buenas, con esta hueá de la fortuna te vienen cosas buenas. Lo que pasa es que ahora vas a vivir un momento complicado, el problema es que estás enamorada, estás enamorado de esta persona. Este es el problema. Pero bueno, esta persona, pues, quiere vivir su vida un poco, quiere vivir en libertad. No quiere ataduras. Ese es el problema. Falta comunicación también o ha faltado comunicación en esta relación. El problema es que tú te has enamorado bastante de esta persona. Ese es el problema. Creo que debe de haber una comunicación seria y, bueno, hablar profundamente de los sentimientos. No tengas temor de hablar de tus sentimientos, de mostrar tus sentimientos a esa persona, porque es realidad lo que sientes y lo que tienes hacia esa persona. Y, bueno, las cosas a lo mejor pueden cambiar. Pero, en un principio, esta persona quiere vivir en libertad. Por lo tanto, va a ser una situación que tú la vas a llevar un poquito mal, esta situación, porque aquí me están hablando. Tenemos aquí el paje de oros, tenemos un 9 de bastos y tenemos aquí el 10 de espadas, que no me gusta nada, porque este es el final de una situación. Tocar fondo en una situación y posiblemente sea tocar fondo en esta relación, lo que tú lo has tomado por una relación que para la otra persona no ha sido tal. Aunque llevéis un tiempo, esto se termina, esto se termina, esto se termina, esto se termina, se termina, por lo tanto, tus expectativas, tus ilusiones que pusiste con esta persona, se vienen abajo, se derrumban. La relación, como tal, es que en realidad para la otra persona no lo se lo ha tomado como una relación. Ese es el problema. Y tú sí te lo has tomado como una relación. Ese ha sido el problema. Que desde el principio no se han aclarado bien las cosas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver personas que en estos momentos no tenéis una relación de pareja. Solteros, solteras. Viudos, viudas. Divorciados, divorciadas. Te dicen que te tomen las cosas con calma, con tranquilidad. Que puede que estés, que próximamente alguien vaya a contactar contigo. Una persona algo más joven que tú. Entres en comunicación con una persona algo más joven que tú. Pero esto te va a traer algún problema que otro, alguna dificultad. Tú te vas a cambiar, va a haber un cambio de casa, un cambio de domicilio. O alguien viene a vivir a tu casa o tú te vas a vivir a casa de alguien. Bueno, vamos a ver. Tú vas a asistir a un sitio, a un evento donde hay mucha gente. Donde hay un evento, o de fiesta o algo. Donde tú vas a conocer a una persona físicamente. Aquí llega el amor. Aquí nos está hablando de que vas a conocer a alguien. Que en un primer momento va a haber como un flechazo. Vais a conectar. Conectar muy bien los dos. Esta persona tiene mucho magnetismo. Tiene mucha atracción para ti. Y te vas a sentir muy atraído, muy atraída por esta persona. Es seductora. Es físicamente una persona muy atractiva. Va a haber mucha química por parte de los dos. Bastante química por parte de los dos. Amor. Una relación romántica sentimental con esta persona te sale aquí. Va a haber una unión muy fuerte, un equilibrio muy bonito y muy apasionante. Una relación con mucha pasión y una relación muy, muy bonita. Aquí nos sale otra vez. El amor verdadero por parte de los dos. Muchísimo amor por parte de los dos. Muchísimo amor por parte de los dos. Una relación romántica sentimental larga, duradera y apasionada y muy bonita. Tus sueños se hacen realidad con respecto a la pareja y al amor de tu vida. Este siete de copas nos habla de que muchos de tus sueños se van a hacer realidad. Muchas ilusiones que tú tienes con respecto a la vida en pareja, a la vida en común, al amor. Lo vas a ver hecho realidad. Aquí hay una unión muy bonita. Una unión de almas. De dos almas maravillosas. Con un amor increíble. Una relación romántica maravillosa y bonita. No va a faltar el dinero, ¿eh? No va a faltar el dinero. Tampoco. Bueno, pues esta ha sido tu lectura. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Y recordarte que al final del vídeo tienes un vídeo donde te enseño cómo atraer dinero de una forma rápida y fácil. No dejes de verlo, porque te va a ayudar muchísimo, muchísimo. Gracias por apoyarme en el canal. Muchísimas gracias. No te olvides de suscribirte porque con eso me ayudas muchísimo, muchísimo, muchísimo. Te deseo un buen día lleno de bendiciones. No te olvides de suscribirte. 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 No te olvides de suscribirte.